La otra que soy tan tonante, ya mi mujer no me quiere Yo paso las malas noches, y ella es la que se enfraquece Yo paso las malas noches, y ella es la que se enfraquece Al silencio de la noche, mi corazón viene a verte Yo no duermo ni descanso, ni puedo pasar sin verte Yo no duermo ni descanso, ni puedo pasar sin verte A mi me gustan los chocros Yo grito de Chacraquena Comerme lo bueno, bueno Dejar la charla pa'l dueño Comerme lo bueno, bueno Dejar la charla pa'l dueño Cuando estoy con mis amigos, juro que nada me falta Juro que no nos cambiará Ni por oro, ni por plata Juro que no nos cambiará Ni por oro, ni por plata Con esto te digo adiós Bendita la masquerita Si por mi estás despertado Volviste a quedar dormida Si por mi estás despertado Si por mi estás despertado Volviste a quedar dormida No, no, no No, no No, no